Está Pepito en clase, y de repente llega el pinche supervisor de la Secretaría de Educación Pública a un examen sorpresa, cabrón, y se sienta hasta atrás, justo atrás de Pepito, güey, y todos a cagarse de puta. Y le dice a la maestra, bueno, comienza a preguntarles de historia. Y tú, tamás, este... A ver, Juanito, ¿en qué año descubrieron a América? En 1492. Ah, muy bien, muy bien. Ok, y empieza así todo el examen, ¿no? Y de repente a Pepito dice, este sí lo voy, me lo voy a chingar, ojalá que vea el pinche secretario de Educación Pública, ¡pendejo que es este cabrón! A ver, Pepito, ¿qué le dijo Francisco González Bocanegra a su esposa mientras escribía el himno nacional? Eh, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, perfecto. ¿Y a qué le dijo el señor Francisco González Bocanegra a su esposa mientras escribía el himno? Y la maestra así nerviosa, de que este güey le vaya a contestar a alguna mamada, trae un lápiz así en la mano y se le cae, cabrón. Se agacha y se le ve el culo con el calzón de hilo y la chingada. Y Pepito, ¡ya sé! ¡Ya sé! Le dijo, ¡qué buenas nalgas tienes, mamacita! Agarra todas las mierdas y larga del salón, cabrón. Agarra toda su mochile y la chingada y va saliendo. Y se voltea y le dice al secretario de Educación Pública, ¡si no sabes, no me soples, pendejo! ¡Casas, mamá! ¡Casas, mamá! ¡Casas, mamá! ¡Casas, mamá!